Para mí patinar no es todo. Me ha llevado a conocer personas, lugares increíbles. La parte que más me gusta cuando voy patinando, la sincronización, el estilo. Yo no puedo durar un día, dos días sin patinar. Yo no sé lo que es. Y gracias a unos patines que heredé de un primo que me pasó cuando era pequeño, fui creciendo, me ayudó a madurar, me ayudó a ver las cosas más claras. Me gusta motivar a las personas para que vengan a compartir y patinar en un ambiente sano. Así nos ganamos a los demás que solamente miran y después se motivan a querer patinar y así logramos traer al público. Gracias por ver el video.